Hay un montón de frentes desde el que analizar las consecuencias, las causas, los alrededores de la noticia sin duda del día, la muerte de Rita Barberá de un infarto por un problema cardiovascular. Digo que hay un montón de frentes, desde el político hasta el legado, pasando por lo judicial, por supuesto, por las redes sociales y las reacciones, que si el minuto de silencio, que si no. El personaje, ni que decir, tiene en merced todo tipo de debate, de análisis, como digo, de legado en la parte positiva, pero a mí, más allá de todo eso, tal día como hoy, cuando una persona ha muerto, lo que me pregunto es, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía Rita Barberá, conociéndole como le conocí, de llegar hasta ahí? ¿De seguir siendo senadora, ni siquiera ya por el PP? ¿De llegar hasta la puerta del Tribunal Supremo, como quien dice, un par de días antes de morir? ¿Tenía necesidad, desde su presunción de inocencia, subrayado, de llegar a esta situación, ya no de estrés, sino hasta de dignidad? A lo mejor sí, a lo mejor por eso llegó hasta allí, porque estaba convencida de su inocencia, seguramente fue por eso. Otra cosa es lo que dijeran los jueces años después, pero en lo personal, con todos los frentes abiertos, ¿tuvo que llegar a aguantar esa situación a sabiendas de que era una situación desde el punto de vista de opinión pública, mediática y hasta política insostenible? Entonces, me hace que pensar muchísimo, desde los medios, desde la política, desde la judicatura, pero sobre todo en lo personal, ¿por qué llegó esto ahí? Capítulo aparte, y entre paréntesis, las reacciones, la repugnancia de los de Podemos, ni siquiera en el minuto de silencio, ¡qué demagogia! Después de todo lo que han matado y siguen matando los que les soltaron la pasta, hasta las redes sociales, donde ya no cabe más vómito y más basura. Como sociedad, más allá del caso, deberíamos hacernoslo mirar, pero en lo personal, insisto, la pregunta es, ¿por qué Rita Barberá llegó a esto ahí prácticamente dos días antes de morir?